Hoy se inician las decimoterceras jornadas de educación sexual en el Instituto El Empecinado. Por una sexualidad sana y responsable es el título bajo el que se van a impartir estas jornadas durante los primeros seis meses de 2010, en sesiones semanales de una hora en las que profesionales expondrán su punto de vista de la educación sexual con el apoyo de materiales explicativos y audiovisuales. Contamos con un profesor de biología, conocedor de todo este ámbito, un psicopedagogo, contamos con una persona especialista en temas de dinamización, sobre todo toda la parte afectiva y demás, y la matrona. Es decir, son distintos campos profesionales para que tanto lo afectivo como lo biológico, como lo relacional, lo afectivo, lo sentimental, precisamente se aborde en estas charlas para que el alumno primero no se aburra porque ve distintos aspectos, pero fundamentalmente para que también contemple distintas maneras. Siempre respetando a nosotros, no entramos nunca en planteamientos morales ni en planteamientos éticos. Es una exposición de la sexualidad, vamos a decir, sin ponerle ningún tipo de calificativo. Luego será el alumno el que coloque dentro de sus planteamientos religiosos, de sus planteamientos morales, de sus planteamientos personales, coloque lo que tenga que colocar. La higiene sexual, los cambios corporales, la afectividad, las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA o los diferentes métodos anticonceptivos, son algunas de las cuestiones que se van a abordar en las charlas que los alumnos reciben en las horas de tutorías. Un programa que para Martínez tiene que tratarse también en familia, por lo que es importante, indicaba la comunicación entre los alumnos y los padres. Si nosotros una de las cosas que más les recomendamos a los chicos es que hablen con sus padres, que les cuenten que hemos tenido estas charlas, que hemos estado, que alguien nos ha venido a explicar y hablar de todo esto para que la educación que se inicia en el instituto continúe en casa o la educación que se iniciaron en casa continúe en el instituto. Es decir, tenemos que trabajar familia-escuela, familia-centro educativo, hasta conseguir que nuestros alumnos, pues lo que hemos dicho, tengan una sexualidad sana y responsable. Este proyecto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la pluralidad del Instituto El Empecinado, adaptándose a cada alumno de manera que garantice una información sexual básica con aceptación, respeto y tolerancia. La Junta de Castilla y León colabora con una subvención de 1.300 euros en estas jornadas de educación sexual que llevan desarrollándose en el Instituto El Empecinado de Aranda desde hace 13 años. El Instituto Darle Respuesta, que sepa, que conozca, qué significa la sexualidad, qué sentido tiene, qué riesgos tiene una sexualidad que no sea sana, qué significa ser responsable sexualmente y ese va a ser el planteamiento. Contamos con cuatro especialistas que son los que se van a encargar de impartir los distintos aspectos desde el primero de la ESO hasta los alumnos mayores. Contamos con cuatro especialistas.